Nos vamos a Lanzarote, de la mano de Naviera Armas nos unimos a todo el archipiélago canario, gracias a la escudería Lanzarote, a Dani Mesa por el buen trabajo y como no, el ayuntamiento de Aría, el valle de las mil palmeras, la alcaldesa estuvo ahí a pie de pista y repartiendo paella incluso. Vemos esas imágenes de José, llegadas ayer desde Lanzarote, nuestro compañero Raúl Hernández, que trajo este trabajo para ustedes. Pues viendo precisamente el municipio de Aría, que tanta historia tiene dentro del automovilismo y ahí estamos en el previo, luego ya para que sobre, desde Taballesco, que esa carretera está arreglada y que sería hasta el cruce de Aría donde se iba a llevar a cabo este primer test de la escudería Lanzarote para 22 participantes. Efectivamente, 22 participantes inscritos y sí, fue en ese tramo, Taballesco-Aría, todo ocurrió ayer, ayer lunes primero de mayo a las 8 de la mañana tenían lugar las verificaciones administrativas y técnicas en la Plaza de Aría, a las 10 de la mañana se cerraba la carretera y comenzaban los test a las 10 y cuarto hasta aproximadamente las 2 de la tarde, cuando a las 2 y media tendría lugar ese fin de fiesta en la jornada en la Plaza de Aría con la tradicional o también una comida que quisieron ofrecer a todos los participantes. Vimos el coche número 1 ya de Jordan Aguilar, creo que era el primero que se veíamos, que estamos viendo un equipo que está en la Copa de este año de Tenda Falcón. Con el número 1 Jordan Aguilar y a Chen Perdomo con ese Opel Corsa que veíamos antes y ahora pues sí, en este caso el número 5 Juan Carlos de la Cruz y Jorge Cedrez con el Puyo 208 Rally 4. Yo pensé que era Javier Cañara el que habíamos visto, ¿era Juan Carlos de la Cruz? Sí, era el número 5 si no me equivocaba, Juan Carlos de la Cruz. Me equivocaba yo, seguimos nombrándoles a todos, ¿sí te parece? Con el número 6 José Manuel de León e Iñaki Martín también estuvieron por ahí con el Citroën Saxo. El número 7 el que estamos viendo, el BMW 328 E36 de Luis Duque y Mario Guillén Betancourt que tenía ahí un sustito. Pues sí, un sustito ahí contra la valla donde estaba nuestro compañero precisamente, donde se encontraba nuestro compañero. Como digo, esto fue el pasado, ayer lunes en la isla de Lanzarote. El número 8 Esteban Feo y Jesús Alonso con el Mitsubishi Evo 8. Cada uno de los que se inscribía para estar ahí con la escudería, Lanzarote, qué orgullo. Después de 25 años, Dani Mesa, nuestro copiloto internacional de las bajas y de todo lo que ha vivido, pues ahora de presidente de la escudería Lanzarote. El número 9 Jordi García y Carlos Díaz iban dentro de CPU Yo 106 Rally, también estuvieron probando suerte, probando el coche, poniéndolo a punto para el arranque de la temporada. En ese primer testa, Valle Escuaría, celebrado el pasado, la costumbre decir pasado fin de semana, no, ayer lunes, el pasado lunes en la isla de Lanzarote. El número 10 que están viendo, Renault Clio Sport, y van dentro pues Guillermo García y Diego García Perestelo. Próxima prueba que está preparando la escudería Lanzarote será en tierra, y quiere tener presencia de todas las islas, a ver si es posible. Si se quieren animar, tienen algunas ayudas por parte de la escudería Lanzarote. El día 13, un slalom que es un tramo remetrado, subida y bajada. El número 11 Octavio Gil e Idair Aguiar Alonso con el Volkswagen Lupo, muy bonito también, estuvieron ahí en ese primer testa, Vallesco Aria. Y qué bonito el siguiente vehículo, pues el número 14, Iván Hernández y Juan Ramón Escalona con CPU Yo 206 XS. O sea, el slalom que se está preparando en Lanzarote, coincide con la isla de La Palma, el sábado 13, pero Dani Mesa está ilusionado, contacten con él, luego voy a ver el teléfono, si quiere ir a probar el coche, en ese slalom en Lanzarote, el sábado día 13 de mayo. Y qué bonito también está ese BMW 325 de Carlos López y Alexander Cabrera, número 15 en la puerta. Aunque estemos hablando de este test, como digo, estoy animándoles, de todo el archipiélago canario, los que quieran ir a Lanzarote, hacer un tramo remetrado de tierra para arriba y abajo. Qué bonito. Qué historia tiene ese coche y el piloto. Qué bonito. Y si mi padre lo está viendo, vamos, ahorita me ha mandado un mensaje. Qué bonito está ese vehículo cada vez que lo vemos, el Renault 11 Turbo de Pedro Luzardo y Héctor Caravaggio Betancourt, el número 16 que tenía en la puerta y también estuvieron ahí en ese primer test a Vallesco Aria en la isla de Lanzarote. Toda una institución de Aria, como digo, ese piloto. Y eso fue ayer mismo, ayer lunes. Y ahora el número 17, el PUYO 208 Rally 4, Daníbal Machín y Jordi Díaz. Te prometo, ¿cómo se llama la copa de Emma Falcón? Rally and U, BP Ultimate Plus Car Cup. Felicidades, Cristina. Lo que es el joven, Dios mío. Yo lo tengo grabado en la mano para olvidarme. Lo he practicado. El número 18, el Opel Corsa GSI de Saúl Montiagudo y Javier Padrón, otro de los vehículos, otro de los equipos que también estuvieron probando el coche, poniéndolo a punto antes de arrancar la temporada. Ya que dice probar, voy a dar el teléfono de Dani. Y si no contacta conmigo, Dani Mesa, ¿quiere ir usted a probar su coche de tierra a Lanzarote? Voy a dar el número de inmediato. Tiene buenas ayudas. ¿Quieren que sea una fiesta del motor en Lanzarote? Es el Laron el día 13 de mayo. Ahora doy el teléfono. Mientras, vemos al número 20, José Páez Luzardo y Moisés Torres con el Renault Clio RS. 699-180322. 699-180322. El teléfono de Dani Mesa. Tiene ayudas, un poquito de todo, porque Dani quiere que sea una fiesta del motor en Lanzarote, de tierra. Un tramo en el metrado para arriba y para abajo. Fiesta del motor la caeremos el año que viene. Así que todos también invitados a esa fiesta del motor de cronómetro cero. Y el día de junio. Sí, pero digo en Lanzarote, en toda la isla, para celebrar también los 30 años. El número 21, Alberto Pérez y Jonas Rodríguez con el Volkswagen Golf, que también estuvieron por ahí. El número 22, Martín Robaina y Alejandro Tejera con el Renault GT Turbo. El último hoy, creo que vemos ahora el 23, ¿no? Sí, efectivamente. El Puyo, como diría Quitito. No, ya tienes tiempo para decirlo bien. Alberto Santana y Diego Cabrera. ¿Cómo es el coche? Te pongo a prueba ahora. El Puyo 206. Es que hay quien cree que dice que yo no sé decir. Pero espera, 206 XS. Hay quien dice que yo no sé decir Mitsubishi porque siempre digo Mitsubishi. Obviamente. Pero lo digo porque lo dicen los peniculares. Lo dicen así. Usted quiere ir al Lanzarote, quiere probar su coche. Dani, me sale a la escudería Lanzarote y quiere que sea una fiesta del motor el día 13. ¿Dónde nos ve? De Lanzarote, de Fuerteventura. Es un eslalo. José, ¿cómo se llama? El mojón. Del mojón a las nieves. Esa parte de tierra que todos cogemos cuando vamos al cruce de las nieves. Sí, que se ve la polvacera de todos bajando, ¿no? Ese es el tramo precioso. Desde los valles, pero por la tierra, arriba a la nieve. Para arriba y para abajo. Un tramo arometrado, pero un eslalo. Quieren que sea una fiesta. Quieren tener pilotos, si pueden, de todas las islas. Si quieren dar un saltito, llame a la escudería Lanzarote. Si no pilla el teléfono que lo voy a dar de nuevo, nos manda el mío, el de WhatsApp, y yo se lo reenvío. 699-1803-22. Tienen ayuda. Y hasta ahí puedo leer. Una fiesta del motor, el 13 de mayo, un eslalo de tramo grometrado para arriba o abajo en Lanzarote. Que sí, Raúl, que vas a ir tú. Chacho, me tiene loco por aquí. El cámara que fue ayer a Tabayesco dice que quiere ir él. Que sí, Raúl. Ya sacamos el billete a tu nombre, claro que sí. Así que, Dani, prepárala. El cámara dice que le diste de comer bien y quiere ir para allá, para Lanzarote, de nuevo. Vamos a ver lo que decía la alcaldesa de Aría y también algunos protagonistas. También, como no, el propio organizador, Dani Mesa. Bueno, dar las gracias antes de nada a todos aquellos que nos están viendo hoy desde la pequeña pantalla, con Cronómetro Cero, gracias a todo el equipo dirigido por Cipriano. Desde que se enteró que teníamos este primer test de Tabayesco, no me mandó un WhatsApp, me llamó. Dani, lo que haga falta, reciba a nuestra cámara, atiéndenos. Queremos que se sepa que se hacen las cosas en Lanzarote. Y, bueno, darle las gracias por la cobertura mediática, darle las gracias a la institución, pero sobre todo, pues, a la alcaldesa Evelia, ¿no?, que ha hecho que estemos aquí. Y también, pues, obviamente al consejero de Deportes, Alfredo Mendoza, que desde el Cabildo, sobre la marcha, tendría una mano, porque ya hace más de un año que sufrimos unos momentos complicados en el optimismo insular, aquí en Lanzarote, se comprometieron las partes políticas, por lo menos las que están hoy, a dar una vuelta a esto. Nosotros como Escudería, yo como presidente de Escudería Lanzarote, también nos comprometimos a dar una vuelta a esto y, bueno, en eso estamos, ¿no? Así que dar las gracias y, bueno, esperar que todo el mundo haya podido disfrutar. Estamos en el maravilloso municipio de Aría, que está encantado de acoger el primer test Tabayesco-Aría, como signo del apoyo al motor y al deporte en general del municipio de Aría. Por supuesto, hay que dar apoyo desde el punto de vista institucional a una gran afición, que es la que tenemos no solo en Aría, sino a nivel insular, pero principalmente en Aría. Y para eso están las instituciones, las distintas corporaciones deben, tienen la obligación de apoyar el deporte y, en este caso, el motor. Nada, aquí estamos en este municipio tan bonito, pues, en representación, creo, de todos estos pilotos que hay aquí, tan rápidos, tan buenos, y también representación de la isla Lanzarote. Muy contento, muy orgulloso que en este municipio se haya hecho un evento de este calibre, porque es ajeno a las pruebas que ya estamos acostumbrados a ver, como Aría Lanzarote y Sobidaría, y esto espero que se siga repitiendo, porque es muy bonito, bueno para nosotros, e intentar demostrar que no somos esos locos que estamos ahí fastidiando a los vecinos, que por lo menos ya nos dan nuestro ratito para desahogarnos un poco y probar nuestras cosas. Sí, yo creo que sí, que se está viendo una nueva época, y quieras o no, estas cosas son las que van incentivando, dándonos a conocer, y vuelvo a repetir esa expresión que tenemos todos de los pilotos, como que somos cuatro loquillos ahí, pero no, aquí hay gente que lo vive, yo personalmente digo desde el 2001, por no darte más atrás, desde niño, y quieras o no, estas cosas son las que nos dan a nosotros una alegría personal, y aparte, esa alegría a todo el municipio, para que vean de verdad lo que hay aquí, lo que nos gusta y como lo vivimos.